Tu pelo es oro, tu voz es canto, tu cuerpo llama inolvidable. Tu sueño eterno, tu paso errante, tu lucha viva, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Tu sangre hierve, tu mano alza, tu hombro apoya, inolvidable. Tu ojo guía, tu brazo enseña, tu dicha vibra, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Así te vemos y así te amamos. Así serás, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. 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 Inolvidable 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 Inolvidable